hola mi familia latina como estamos estamos aquí en el centro de san salvador semana santa aquí en el salvador plaza barrio un centro histórico de san salvador si se recuerdan hicimos un vídeo aquí con un manuel donde llamaba el título cambiando de la vida a una persona con manuel cómo está fue que tal se pierde había venido a buscar y no lo encontraba se acuerda se acuerda de mi verdad más o menos y como se siente se siente mejor tres días aunque ya sé cuánto fue eso pero como se siente hoy ya mejor ya tranquilo que bueno y ya comió no ha comido pues miren hoy venimos con la misión de invitar a unas personas a comer aquí al sam sil creo que se llama verdad entonces lo invito a comer y me gustaría que una persona más nos acompañará ustedes conozcan que sean amigos suyos y que no sean amigos suyos y si no han comido pues los invito a que me sigan y vamos a comer no sé si usted está interesada ya comió cuál es su nombre anna anna mi nombre es mauricio entonces queremos venir aquí a invitar a unas personas a comer yo no he comido tengo mucha hambre y no quiero comer solo no sé si les gustaría acompañarnos no sé si a usted le estaría comió no pero no quiere comer también entonces que dice manu que sí se anima verdad aunque está bien está bien para que vamos a andar a no sé que me dice usted quiere ir vamos vamos entonces pues la pone a un lado y pues tiene que comer de todos modos verdad así lo acompaña a él porque no quiere ir solo tampoco mire usted va a ir con nosotros verdad vaya si vamos todos juntos de menos más cinco minutos porque la idea es de imitar al mínimo diez personas verdad pero si se puede más entonces temen cinco o diez minutos voy a ir aquí alrededor yo hay más personas que quieran ir acompañarnos a comer entonces vamos a ver qué pasó que esto aquí me espera ok regreso ahorita buenas tardes señores cómo están mi nombre es mauricio bien por aquí miren yo soy de un canal de youtube entonces queremos en este día yo no he comido quiero ir a comer y no quiero comer solo entonces he quedado irme a ver con unas personas aquí que vamos a ir a comer aquí a la sanzil creo que se llama el canal paga nosotros no pagamos sólo tienen que ir pedir lo que lo que quieren les agradecemos que nos acompañaran pero si ya comieron entiendo si no quieren ir también la invitación abierta si les gustaría ir con nosotros ellos cuatro con nosotros ahí yo tomo voy a estar aquí en unos diez minutos más invitando más gente si ustedes se animan me avisan y pues aquí voy a estar de una vez y o van a pensarla igualmente ahí está nuestro canal latino siria si quieren ayudar los tres ustedes me valen dólar porque para que se compren una sonda que sea muchas gracias no de nada gracias por escucharme para mí ha sido un gusto no claro y la movilidad si no no y yo la dejo ahí que me escucharon aunque sea mi serponcito ok cuídense cuando se pase por día ok aquí en el país la gente quiere el país aquí si 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 exactamente yo siento que ayudando a otros es como nos ayuda a uno mismo verdad ok solo son seis pero cuántas personas 15 15 personas más no 15 personas en total en total entonces hacen falta 9 usted va para allá 5 personas más que quieran disfrutar de un rico y delicioso almuerzo en este momento completamente pónganse de pie porque nuestros amigos de latin city los está invitando para que vayan a comer quien se anima quien se anima gracias aquí a los amigos de movistar por ayudarnos a promocionar esto que es más fácil que ir uno por uno se les agradece mucho muchas gracias ahí va el otro ahí va otro ok si 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 no se preocupe le damos le damos la tarda ay ya anda acá para dulce para las torrejas mira que gracias madre amén amén quiero llevar 15 personas entonces esperen unos 2 minutos aquí vamos 3 3 3 ¿cuántas 9 ¿cuántas 6? de gracias a latin city latino city latino city si don manuel ya listo listos ana va a ir si ana va a ir los 3 vengan para acá vayan 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 para acá cuídese lo veo la próxima entonces a ver si no se pierda ok este mañana probablemente lo veo le traigo un libro ok perfecto ok nos vemos mañana entonces aquí va a estar nos vemos entonces ok ya listos todos vamos a ir a comer ¿verdad? todos van a acompañarme a ir a comer ok entonces vamos a ir al al samsil que está aquí ¿qué se llama? si es que si me siguen por favor ¿saben dónde me queda verdad? sí está menos de una cuadra ok entonces si me siguen por favor vamos a comer vamos a darle vamos a darle bueno esto se hizo mucho más fácil ahora con la ayuda de los amigos de Movistar en realidad nunca doy una promoción a ninguna compañía pero bueno fueron tan amables de ayudarnos a promocionar esta pequeña obra así es que se nos armó el grupo bien grande vamos a tener que regresar regresar y agradecerles vamos a caminando hacia el restaurante espero que tengan espacio para todos nosotros aquí no podía agarrar las 15 personas que quería pero es un grupo bastante grande nadie le gusta comer solo ¿verdad? entonces vamos a ir a comer a ver qué pasa salvador muy bonito quien dijo que aquí es inseguro nada hay seguridad por todos lados estamos muy contentos de estar aquí un grupo bastante grande y qué bueno me alegro mucho yo te hablo de cuatro personas nadie quería venir a comer ¿sabes? este no sé si los agarré ya comidos o no me confiaban no sé el grupo está grande vamos a ir a comer algo así que nos vemos en el restaurante ¿ok? vamos a ver qué pasa ojalá venimos aquí vamos a pasar aquí al área para que ustedes puedan ordenar lo que ustedes quieran pueden dejar las maletas ahí no sé si alguien también la muchacha se las puede cuidar bueno aquí estamos ya todos listos para comer ya no terminé no sé cuántas personas van a comer si es que voy a ir viendo ahí somos ¿cuántos somos? somos nueve y la nena ahí también son diez bueno aquí estamos se ve la comida muy riquísima no hay nada como la comida o la comida típica de nuestros países no hay nada no hay nada no hay nada ¡Gracias! Bueno, como que me asusté ahí un poco porque pensé que no iba a alcanzar el efectivo porque, bueno, no me gusta estar con mucho efectivo y me di cuenta a último minuto de que no sé tantas tarjetas Aquí estamos, ya listo para comer y voy a comprar mi comida porque sí me sobra el efectivo de lo bueno Así que vamos a disfrutar aquí como está muy caliente, una copilita en sabaduría Me he comido pocositas y estoy en sabaduría por los días, así que tengo que ponerme ahí al día con las pocositas porque no lo voy a venir al sabaduría para todas las veces que yo quiero Así que, bueno, vamos a ir a pedir nuestra comida, ¿no? Bueno, estamos aquí y vamos a ver qué les pareció la comida Don Félix, ¿qué les pareció la comida? Está bien, bien rica Ah, buena, se veía buena lo que tú te agarraron, ¿eh? Sí, gracias a Dios, exactamente, porque él provee siempre Perdón Dígame ¿Puedo preguntar qué institución, qué compañía nos está...? Ah, so, un amigo y yo, ¿cuál es su nombre para comenzar? Yo me llamo Elber Elías Martínez Mi nombre es Don Elber, es Mauricio Este es un canal de un amigo mío y yo que estamos comenzando de YouTube Entonces dijimos, hey, ¿qué tal si hacemos una obra más o menos? Una buena obra, se puede decir, ¿no? Entonces dijimos, vamos a invitar a 10 personas a comer Y bueno, él no pudo estar aquí porque no pudo venir Pero me dice, anda, invita a unas 15 personas Pero no se pudo ser 15 personas porque, como se fijó, la gente no quiere venir Pero yo creo que agarramos un buen grupo, ¿qué creen? Sí, cómo no Y yo estoy, diría, satisfecho, estoy contento por la buena labor Y siento que todavía el mundo no es tan malo, aparentemente es malo Mira, el mundo es malo, pero siempre hay sus poquitos ahí, ¿me entiendes? de personas Bueno solo Dios, ¿verdad? Sí, claro Bueno solo Dios, a él hay que verlo como bueno Y pues nosotros aquí solo tratamos de vez en cuando Bien, y gracias a Don Manuel, que ustedes directamente iban a él Sí Y se dio la oportunidad de lo que estábamos Exactamente, me fui directamente a Don Manuel porque yo había hecho videos con Don Manuel Ah, muy bien Ajá, entonces dije, voy a ir con Don Manuel y que invité a amigos de él Entonces, y luego Don Manuel dijo que sí y por último dijo que no Así que bueno, a ver si lo veo después De todos modos, gracias a los Altísimos Gracias a los Altísimos Sí Como una compañía Sí Porque uno solo puede ser vehículo de Dios para ayudar a otros Muy bien, y que Dios le siga prosperando Men, ¿qué le pareció la comida mamá? Pues mire, la comida está excelente Qué bueno, verdad que se veía bien buena la comida donde estaba ella Y que agarró por último Yo haré carne y asada con casamiento y papitas Se veía buena esa carne asada Sí Y cuál es su nombre? Mi nombre es Silvia Silvia, igual que mi hermana, mi hermana se llama Silvia Mi nombre es Mauricio Y pues le quiero agradecer por estar aquí con nosotros almorzando, ¿verdad? Este, y le agradezco porque si no me hubiera tocado comer a mí solo Y comer solo para qué, ¿verdad? Y estamos, para eso somos amigos y pues le agradezco primeramente a Dios Exacto Y a ustedes que nos trajeron aquí, pues yo que los bendiga y diga fermentarnos este amor y esa paz siempre Le agradezco mucho por ustedes Gracias Silvia Don, ¿qué me cuenta pues? ¿Qué tal? Lo veo satisfecho Así es, primeramente agradecerle a todos estamos agradecidos ¿Y cuál era su nombre? Mi nombre es Emilio Pérez Y pues le agradezco por acompañarnos a almorzar Y me alegra que Increíble la invitación porque nadie parece que quería Nadie quería venir, es cierto Y hasta que el muchacho de Movistar comenzó a almacenar Yo lo ingresito Pero bueno, gracias que vinieron Gracias que vinieron Gracias que vinieron ¿Que le gustó la comida? Sí Ok, y si me regalan su nombre Rafael Antonio Fuentes Rafael Antonio Fuentes Antonio Fuentes ¿Y usted? Sí, yo soy Fuentes Ok, perfecto Está bien rica la comida ¿Usted? Yo me olvidé porque yo no había comido así No, no, ¿nunca qué perdón? Yo no había comido así hombre No, qué bueno que se llenó, que está satisfecho Pero mire, yo cuando lo conocí a usted allá en el parque vi que andaba vendiendo agua Sí, este es donde me ha visto ¿Cuánto tiempo tiene de andar vendiendo agua? Tengo 40 años ¿Usted tiene 40 años? Sí, de 40 años ¿Usted tiene 40 años de estar vendiendo esto? Sí O sea que desde pequeñito oiga Desde deporte ¿Y siempre en el parque? Problemas que hay, yo no me he metido nada Yo me he toqueado a ver A jodirme y... Claro, claro ¿Siempre pasa en el parque usted? Sí Ok, entonces nosotros vamos al parque seguido a ir a grabar entonces... Bueno, no seguido no, pero cuando venimos entonces a veces nos vemos la próxima A ver Ok, gracias ¿Cómo estás? Bien, hola gracias Te vi ahí, vi que estabas vendiendo... Pelotas ¿Usted siempre vende pelotas? ¿Usted siempre vende pelotas? Yo... Realmente pongo a arreglar planchas, licuadoras, ventiladoras... Lo que yo cuesta Mire, ¿y usted siempre está en el parque? ¿El barrio? ¿Siempre anda por ahí? ¿O ahí va para la hora del barrio? En Apopa En Apopa En Apopa del Parque del Pupa me ando vendiendo el barrio ¿O sea que se viene hasta aquí arriba? Sí, porque como está la fiesta... Para las personas que nos están viendo... Dígales... ¿Dónde es que se mantiene usted por si alguna vez quieren ir a comprar? ¿Solo esta semana venden pelotas entonces? Sí ¿Y la otra semana que va a vender? La sombría... Ya vienen las lluvias de la sombría y eso es lo que ando vendiendo el barrio Ok, entonces dígale por si a donde usted se mantiene vendiendo por si alguna vez la ven Aquí en el centro me vengo a vender la sombría porque venden más Sí, porque ahí en el parque de Apopa no me venden Ahí solo me va a sentar uno para descargar un gasito y después vendirse aquí Porque se venden más aquí que andando en otras partes Ok ¿Usted con Feli, ¿Usted vende también? No, mire... Yo trabajo solo de noche ¿Oye, que trabajo? Ah... De Luguelán, una empresa Ok O sea que ahorita andaba paseando ahí en el parque cuando lo encontraste Mire, es que como... Me dieron tres días de vacación Si vienes aquí al parque De agosto y mañana me toca Pero yo caí no sé venir al parque Caí no... nunca así Este... Caí no me gusta andar saliendo así Pero como hace poco me dieron una operación Vale, ya tengo dos meses Y yo como es bonito vale Y yo... Voy a salir a dar una vuelta A mi otro señor que vive ahí Que es un primo mío Voy a salir a decir Porque yo me siento... No sé qué siento Voy a ir allá al centro A dar una fuertecita A bajarle Sí, sí, sí Para irme así Casi no me gusta así Por la agitación que estaba Casi no me gusta estar saliendo mucho Música mis amigos de latino city aquí estoy con don félix una de las nueve personas que me acompañó este día a almorzar y yo le agradezco no sabe cuánto que me haya acompañado porque no quería comer yo sólo como le sigo repitiendo feliz fue tan amable de acompañar de almorzar este día justo con ocho personas más la pasamos muy bien la comida está buenísima verdad buenísima pues ahí van a ver ustedes las tomas de la comida yo sé que se les va a tojar don manuel se nos echó para atrás don manuel es un señor que le ayudamos como le digo le voy a dejar el link por ahí arriba de la pantalla él iba a venir a comer con nosotros pero luego se echó para atrás porque tenía que hacer unas cosas dice que va a haber mañana pero por ahora estamos aquí con don félix nos vamos a despedir de este vídeo cuídense suscríbanse a este canal si no lo han hecho latino city estamos en todas las redes sociales a instagram facebook twitter díganos qué otro vídeo queremos subir comenten este vídeo y pues nada cuídense y estamos hablando adiós un saludo